Hubo una demora en la partida del avión desde Moscú hacia Argentina, hubo una tormenta de nieve, se demoró unas 6 horas, ya están en camino las vacunas hacia la Argentina y ya nos han notificado que de esas 400.000, 4.500 son destinadas a la provincia. Así que bueno, ahora trabajar en la logística de la distribución por las áreas programáticas para poder seguir avanzando con la campaña de vacunación. Sí, estuvimos con agenda el día miércoles en la Ciudad de Buenos Aires, donde llevamos adelante una serie de reuniones, primero en el Ministerio de Salud y después con el Ministro de Infraestructura, Cato Podis, donde ya habíamos tenido un compromiso de obras que se había... Hacía unos 10 días que ya las teníamos comprometidas y queríamos hablar de otros temas que para nosotros eran prioritarios y bueno, tuvimos la oportunidad y avanzamos en el Hospital de Alta Complejidad de Trelew, por ejemplo, terminar de financiar lo que es la obra estructural, eso se acordó y está a disposición. Estamos con un proyecto que es prioridad para el Gobernador, que es la construcción de un hospital materno infantil en Comodoro, Río Davia, que ya tenemos el lugar donde se podría ejecutar. Y donde también hicimos un planteo que no estaba considerado en otras oportunidades, que es un nuevo hospital para la localidad de Puerto Pirámides. El Hospital Modular de Madrid ya estaría casi listo, ¿no? Por lo menos la estructura. Todo lo que es estructural está listo, ahora se hizo ya las conexiones a los servicios y se está en una etapa de prueba, digamos, ya con tema agua, gas, electricidad, cloacas, se está terminando de definir eso. Estuvimos reunidos con Arnaldo Medina en Buenos Aires y está previsto en los próximos 15 días tratar de tener a disposición ya el equipamiento y una vez que tengamos todo, poder darle el funcionamiento que tiene que tener ese hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!